Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Entre manos limpias y corazón, que no es validoso y sea real. Entre manos limpias y corazón, que no es validoso y sea real. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar? Sus abiertos, ella siempre está. Nos espera paciente, reina de la paz. Nos ofrece su mano al hablar. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Gracias.